Hola niños y niñas, les voy a contar la historia de mis 10 pulguitas. Ustedes me ayudan con las letras de su casa, ¿sí? Yo tenía 10 pulguitas, entre grandes y chiquitas, una roja y cuatro negras y otras cinco carmelitas. Yo tenía 10 pulguitas, entre grandes y chiquitas, una roja y cuatro negras y otras cinco carmelitas. Voy a contar, voy a contar, que se me hicieron. Voy a contar, voy a contar, voy a contar, que se me hicieron. Voy a contar. De las 10 que yo tenía, una se perdió en la nieve, no me quedan sino nueve, no me quedan sino nueve. De las nueve que quedaban, una se llevó pinocho, no me quedan sino ocho, no me quedan sino ocho. De las ocho que quedaban, una cayó de un taburete, no me quedan sino siete, no me quedan sino siete. De las siete que quedaban, una se la dio a mi seis, no me quedan sino seis, no me quedan sino seis. De las seis que me quedaban, una se mató de un brinco, no me quedan sino cinco, no me quedan sino cinco. Oigan, qué traviesas eran estas pulguitas, ya no sabía qué hacer para controlarlas. De las cuatro que quedaban, una se volvió al revés, no me quedan sino tres, no me quedan sino tres. De las tres que me quedaban, una se murió de tos, no me quedan sino dos, no me quedan sino dos. De las dos que me quedaban, una se fue con la luna, no me quedan sino una, no me quedan sino una. Esa una que quedaba, se casó como un pulguito, ahora me quedé solito, ahora me quedé solito, ahora me quedé solito, ahora me quedé solito, ahora me quedé solito. Gracias.